El artista, de 53 años, se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de un hospital de Manchester, Reino Unido, por COVID-19, entubado y en coma inducido. Carlos Marín, el cantante español integrante de A.I. El Divo, murió a los 53 años, según anunció el grupo musical en su cuenta oficial de Twitter. Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos, señala el tuit. Durante 17 años los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de A.I. El Divo, y echaremos de menos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz, agrega el mensaje firmado con amor, por sus compañeros, Uar Stone y Buller, Sebastian y Zambardi David Miller. Marín se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de un hospital de Manchester, Reino Unido, por COVID-19, entubado y en coma inducido. A consecuencia de ello, Primer Beat Producciones había anunciado el aplazamiento hasta el 15 de junio de 2022 del concierto que iba a celebrarse en el Coliseum de Acoruña el próximo 22 de diciembre. Ahí el Divo fue fundado por el reconocido productor británico Simon Cowell, el mismo The One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas. El grupo, al que se le atribuye la creciente popularidad del popoperístico o popera, ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo. Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como Los Miserables o La Bella y La Bestia, entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Suárez Buller, Sebastian y Zambardi David Miller. Juntos han publicado hasta el momento nueve discos de estudio, desde el homónimo A y el Divo 2004 hasta el más reciente For Once in My Life, a Celebration of Motown, 2021, con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo. Nacido en Alemania e hijo de españoles, Marín comenzó su carrera musical a los 12 años en Madrid en óperas y zarzuelas. En solitario, el pasado año publicó un disco titulado Portrait en el que se atrevía a versionar Bohemian Rhapsody The Queen, entre otros éxitos. La última aparición del cantante fue sólo dos días antes de su internación, cuando en las redes sociales desvelaba algunas fechas de los próximos compromisos de ahí el Divo, en esta ocasión en las ciudades estadounidenses de Dallas y Florida, para el próximo mes de febrero. El mes pasado, una mujer de 72 años de Barcelona fue condenada por coacción y multada con 60 euros por enviar a Marín cartas amenazantes contra el músico y su familia. También recibió una orden de restricción que le impedía acercarse a 500 metros de Marín. Envió mensajes amenazantes y ofensivos al cantante, su familia y compañeros de trabajo en cartas según la sentencia judicial. El abogado de Marín afirmó que su acoso había llevado a la estrella de ahí el Divo a sufrir insomnio y estrés emocional e incluso lo había llevado a temer salir de su casa. Ahí el Divo dio su último concierto en la localidad británica de Batte el pasado 8 de diciembre. El grupo anunció la cancelación de la gira con un mensaje en sus redes sociales desafortunadamente, debido a una enfermedad. Las fechas restantes de la gira en diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Ahí el Divo se disculpa profundamente con sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año. Marín mantuvo una relación de 17 años con la cantante Geraldine La Rosa, más conocida por su nombre artístico de Inocense. Se divorciaron en febrero de 2009 de forma mutua y amistosa días antes de su muerte. El agente de Marín dijo, su ex esposa Geraldine La Rosa está con él en el hospital porque aunque se separaron hace 12 años siguen siendo grandes amigos. Gracias por ver el video.